Trató hacer Allende hace 40 años, exactamente se cumple este año del derrocamiento de Allende. La contrarrevolución que le surgió fue brutal. Un país con una tradición democrática que le decían la Suiza de América. Y la contrarrevolución que surgió fue brutal. Son fenómenos socio-históricos, fenómenos políticos que tienen que ser evaluados por los movimientos obreros, por los movimientos de masa, por los movimientos de izquierda, progresistas, revolucionarios en esta hora de América Latina. Trató hacer Allende hace 40 años, exactamente se cumple este año del derrocamiento de Allende. La contrarrevolución que le surgió fue brutal. Un país con una tradición democrática que le decían la Suiza de América. Y la contrarrevolución que surgió fue brutal. Son fenómenos socio-históricos, fenómenos políticos que tienen que ser evaluados por los movimientos obreros, por los movimientos de masa, por los movimientos de izquierda, progresistas, revolucionarios en esta hora de América Latina.